Música Hay niños en el estadio, el ambiente era familiar y se tornó turbi, gente es un deporte de verdad Música Comienza a llegar la gente en este estadio, América contra Cruz Azul Hoy vine a vivir la experiencia de un juego de leyendas, arriba la chivas Una rivalidad local, una rivalidad del centro del país, de la Ciudad de México El famoso clásico joven, pero hoy vienen a disfrutar de un juego, un juego familiar Un juego para recordar viejos tiempos, espero que se ponga muy chingón, yo estoy divertido Y vamos a ver que tal la experiencia de este América contra Cruz Azul Música 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 ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya te quedan! ¡Ya te quedan! ¡Ney! en el estadio, el ambiente era familiar y se tornó turbi, gente, es un deporte de verdad. Gente, es un deporte de verdad, les hago la reflexión, yo sé que a lo mejor ustedes van a decir, ¿qué me andan diciendo? Wey, déjenlo en el deporte, sí, avienten porre y lo que quieran, no crucen esa línea de hacer violencia, algo que es un deporte, algo que es una competencia sana, es bonito competir, pero no es para nada bueno el que lo hagas parte de, no sé, como un botón rojo ahí para generar violencia y desahogarte y lastimar a alguien más, no lo hagan gente, solamente es una pequeña reflexión, fue una buena noche, la verdad, dentro de lo que estuvo el evento muy bien, felicitaciones a Celada por esta noche, esperamos que esto no merme el juego que se llevó a cabo, pues nada, solamente eso, disfruten del fútbol y no sean violentos, gente.